Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bailey, hoy es miércoles 6 de noviembre de 2024, estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo, bueno, ganó Trump y ganó, quien lo hubiera imaginado, por paliza, ganó, oficialmente ha ganado 7, va a ganar 7 de los 7 estados capitales, ya le han adjudicado 5, todavía no le han atribuido Arizona y Nevada, pero va a ganar en los 7, esto yo no lo vi venir, yo sabía que era el favorito, acá lo dije siempre, más todavía cuando era Trump contra Biden, era largamente el favorito Trump, pero yo pensé que si ganaba Trump iba a ser una elección muy reñida y no fue así, hacia la una y media de la mañana, nosotros ya habíamos salido del aire, estuvimos acá de 9 de la noche a 11 y media de la noche, Fox News fue la primera de las cadenas grandes en anunciar, Trump ha ganado, Trump es el presidente electo, lo anunció así. News Decision Desk can now officially project that Donald Trump will become the 47th President of the United States. Hacia las 5 y 35 de la mañana, ABC News, bastante más tarde que Fox, también anunció la victoria de Trump. It is now official, CNN projects that Donald Trump has been elected president, defeating Vice President Kamala Harris and making a political comeback unlike any in modern American politics. Eso fue a las 5 y media de la mañana, o sea, primero fue Fox, después fue CNN y cinco minutos después, ahora sí, ABC News. Y la última cadena grande en llegar a la meta fue NBC News. O sea, que Fox, una cadena que quería que ganara Trump, se adelantó bastante a las otras, ¿no? A CNN, a ABC, a NBC, pero nosotros nos adelantamos a Fox, ¿ah? Perdónen la inmodestia, pero aquí, en vivo, anoche, 10 y 10 de la noche en punto, nosotros dijimos, ha ganado Trump, va a ganar Trump. Es un poco temerario, irresponsable decirlo, pero lo dijimos. Lo que estoy diciendo, desde mi intuición, mi corazonada o mi presentimiento, es que Trump va a ganar Pennsylvania y que Trump va a ganar Carolina del Norte y Georgia y con esos tres va a ser el presidente. Ese es mi pronóstico, ¿no? Si me equivoco, me despiden mañana. Bueno, no me equivoqué, por suerte, ¿no? Y aquí estoy de regreso todavía, no me han despedido, no todavía. Pero mi pronóstico, si bien fue un poco imprudente, un poco tempranero, no tuvo demasiado mérito tampoco, ¿no? Solo estaba leyendo bien las proyecciones estadísticas, ¿no? Y vi a esa hora de la noche, recién pasadita a las 10, que Trump se distanciaba sorprendentemente de Kamala, en Georgia, en Carolina del Norte y en Pennsylvania, ¿no? Más votos se contaban, más se estiraba la ventaja. Entonces comprendí que Trump iba a ganar, ¿no? Pero insisto, y debo ser honesto, no me imaginé que iba a ganar en todos los siete estados capitales, no me imaginé. Pensé, va a ganar, pero va a ganar en Pennsylvania por un margen estrecho, ¿no? Una llegada hípica de nariz con nariz, de fotografía, ¿no? Pensé que iba a ser un poco como en 2020, ¿no? Entonces fue así. Ganó lejos, ganó tranquilo, ¿no? Ahora, antes de ir a los videos del día, al discurso de celebración de Trump, en la madrugada de hoy en Palm Beach, y al discurso en la tarde de hoy de Kamala Harris reconociendo su derrota, ¿no? Yo quiero contarles algo que es bien interesante. Porque yo tengo una obsesión con las encuestas y los números, ¿no? Es uno de mis tantos trastornos mentales. Pero les voy a contar algo que quizá no todos han advertido. Les voy a contar algo. Trump, cuando perdió con Hillary, perdió el voto popular. ¿Recuerdan? Hillary sacó más votos que Trump, ¿no es cierto? Eso fue en 2016. Hillary Clinton sacó casi 66 millones de votos. Y Trump sacó casi 63 millones de votos. O sea que Hillary sacó 3 millones de votos más. Eso fue el 2016. Recuerden este numerito. Trump sacó 63 millones de votos. Ok. Hace cuatro años, el 2020, menuda elección aquella, ¿no? Noviembre de 2020, todavía con pandemia, todavía sin vacunas. Biden también le ganó el voto popular a Trump. 81 millones 200. Ojo que Hillary había sacado 66 millones. Ojo. O sea que Biden sacó, en números redondos, 15 millones de votos más que la señora Hillary. Es bastante, ¿no? Es bastante. ¿Cuánto sacó Trump en 2020? 2020, 74 millones 200. No estuvo mal. No estuvo mal porque él, en 2016, había sacado 63 millones. ¿Verdad? O sea que Trump, una ganancia neta de más o menos 11 millones 200. Perdió la elección en los colegios electorales, pero sacó 11 millones de votos más. Por eso es que Trump decía, yo no puedo haber perdido esta elección. Si he sacado 11 millones de votos más que hace cuatro años, ¿cómo puedo haberla perdido? Pero es que Biden había sacado 15 millones de votos más que Hillary. Ok. Pero hasta ahí, no estoy diciendo nada nuevo. Ahora viene la sorpresa. Ahora viene la sorpresa. 2024. Trump gana el voto popular. Gana. Lo perdió en 2016, lo perdió en 2020, pero ahora lo gana. Lo gana. ¿Con cuánto lo gana? Hasta el momento, ¿no? Hasta los votos contados en Arizona y Nevada que todavía no cierran, Alaska ya cerró. Trump tiene 74 millones 281 mil. En números redondos, ¿no? El voto popular. ¿Cuánto tiene Kamala Harris? En números redondos, 69 millones 400. Ok. Aquí viene el punto interesantísimo, ¿no? Trump ha sacado 74 millones 281 mil votos en esta elección. ¿Cuánto sacó en la elección pasada? Trump. El 2020. Fíjense ustedes. Sacó 74 millones de votos con 224 mil. ¿Pueden creer? ¿Qué significa eso? Y esto no entraña una crítica, es una observación de la realidad. Trump sacó hace cuatro años 74 millones 200 mil votos. ¿Ok? Y ahora ha sacado 74 millones 200 mil votos. Quiere decir entonces que Trump ha sacado casi exactamente la misma cantidad de votos que hace cuatro años. Entonces ustedes dirán, no, ahora Trump sacó muchos más votos. No. 74 millones votaron por él hace cuatro años. 74 millones votaron por él ahora. Y entonces, ¿por qué pierde Kamala? Ah, esa es la pequeña pregunta. Esa es la pequeña pregunta. Porque Biden hace cuatro años sacó 81 millones 200 mil. ¿Ok? Hay 81 millones que votan por Biden y hay 69 millones que votan por Kamala. Eso quiere decir que Kamala pierde 11 millones 800 mil votos. Casi 12 millones de votos. Esos 12 millones de votos que pierde Kamala con respecto de Biden, no se fueron con Trump. No son 12 millones que votaron por Biden y se fueron con Trump. Porque entonces Trump tendría que tener 74 más 12. Tendría que tener 86 millones. No se fueron con Trump. ¿A dónde se fueron? ¿A dónde se van estos casi 12 millones que votaron por Trump? No me van a decir que los 12 millones se murieron. Que votaron por Biden, perdón. Estos 12 millones que votaron por Biden y que no votaron por Kamala. ¿A dónde se fueron? Pues no se fueron a ninguna parte. No votaron por Trump. Tampoco votaron por Kamala. Por eso es que Kamala pierde la elección. Kamala pierde la elección porque 12 millones de votantes de Biden no la acompañaron ahora. Se fueron, se fueron. No quisieron votar por ella. No estaban convencidos por ella. No les gustaba a Trump. Trump saca la misma cantidad, 74 millones. Pero Kamala pierde. Es una pérdida neta de casi 12 millones de votos. Es brutal. Es brutal. Kamala saca casi los mismos 66 millones de votos que sacó Hillary Clinton en 2016. Entonces, ¿quién es ahora, dentro del Partido Demócrata, el único que está sonriendo en pijama, en pantuflas, con la chimenea encendida en la Casa Blanca? Es Biden. Porque Biden está diciendo, Hillary, ¿cómo te fue con Trump? Perdiste, ¿no? ¿Cuántos votos sacaste? 66 millones. Bueno, fue un esfuerzo meritorio, Hillary. Kamala, ¿cómo te fue con Trump? Ay, qué pena, perdiste. Mis sentidas condolencias. Mi más sentido pesa. ¿Cuántos votos sacaste? 69 millones. Fue un buen esfuerzo, chica, te felicito. Pero el único que le ganó a Trump fui yo. ¿Y saben cuántos votos saqué? 81 millones, Kamala. Tú has perdido 12 millones de los míos. Entonces, Biden debe estar pensando, si yo era el candidato, yo sacaba mis 81 millones de votos y yo ganaba. ¿Es eso verdad? No, no es verdad. Si Biden era el candidato, perdía también, ¿no es cierto? Perdía también, seguro. Y perdía todavía por un margen más abrumador. Hubiera sido más severa la paliza que le daba Trump a Biden. Pero esto es interesantísimo y quería compartirlo con ustedes comenzando el programa. Porque revela que Trump, y esto no es, digamos, mezquinar o rebajar la victoria histórica de Trump. Simplemente que él ha sacado casi la misma votación que hace cuatro años. 74 millones de votos. Y en cambio es Kamala la que pierde casi 12 millones de votos con respecto a Biden hace cuatro años. Después le voy a contar cuáles son los estados donde pierde más votos Kamala. Pero les adelanto que el estado donde pierde más votos es California. Pero uno diría, pero ella fue fiscal de San Francisco, fue fiscal de Los Ángeles, fue senadora de California. Uno diría que en California iba a sacar Kamala más votos que Biden, o no. Es su estado, ella vive en Los Ángeles. Ella ahora termina en enero la vicepresidencia y regresa a California. No, en California ha perdido con respecto a Biden más de cinco millones de votos. Es decir, la mitad de los votos que pierde con respecto a Biden, la mitad los pierde en California. Pero California no era su estado, pues no. Hay cinco millones y medio de californianos que votaron por Biden y que no han querido votar por ella. Todo esto es revelador, ¿no? Bueno, vamos a seguir después con la pizarrita, pero antes, imágenes de las celebraciones de Trump ayer con su familia. Sorprendentemente estaban sus cinco hijos, incluyendo a Ivanka, que estaba distanciada, pero estuvo allí también. Es un nuevo cajón en América y estamos mirando a los nuevos negocios de la nación. El equipo de Trump se reunió en el escenario con él en su partida de victoria. Unbelievable people standing by my side. These people have been incredible. Flanking him, Melania, and six foot nine, Barron. On the other side, daughter-in-law, Laura, tipped for a major role in his new administration. Will she be replacing Ivanka, who was also on stage, but sideline? Trump tiene tres hijos varones. El menor, Barron, es una suerte de árbol que mide como dos metros. Pero el que más influye políticamente en Trump es su hijo mayor, Donald Jr. Él ha tenido un juego muy decisivo en la campaña. Él, por ejemplo, lo convenció de elegir a J.D. Vance como vicepresidente. Él lo convenció de ir al podcast de Joe Rogan, que duró tres horas. Elon Musk cree que Trump ganó más votos en el tramo final de la campaña. Recuerden que a Trump le fue extraordinariamente bien en las últimas tres o cuatro semanas de la campaña. Digamos octubre. Elon Musk, que tonto no es, cree que cuando Trump visitaba estos podcasts tan famosos como el de Joe Rogan, o el de Friedman, o el apoyo de Megyn Kelly, que eso le trajo muchísimos votos a Trump entre los hombres blancos. Por eso Elon Musk ayer estaba, por supuesto, en la nación de Trump en Palm Beach, entre las celebraciones. Y yo que no voté por Trump, porque no me voy a subir aquí a la ola a festejar, yo no voté por Trump. Pero sí creo que la contribución de Elon Musk en el gobierno de Trump puede ser muy positiva. ¿Por qué? Porque es un hombre muy inteligente y porque sabe crear riqueza y sabe hacer dinero. Entonces, a Trump le conviene tener consejeros como él. Tenemos una nueva estrella. Una estrella que nació, Elon. Elon Musk ha convertido una figura clave en el círculo interno de Trump. He was photographed last night at Mar-a-Lago, huddled with Trump and UFC boss Dana White. Dana, Dana! White took the mic to praise Trump as the crowd chanted his name. He's the most resilient, hard-working man I've ever met in my life. His family are incredible people. He credited podcast stars like Joe Rogan for Trump's success. They helped convince young men to back Trump. Me pregunto si de aquí a cuatro años Trump e Elon Musk seguirán siendo tan buenos amigos. Vamos a ver, vamos a ver si saben convivir y cohabitar cordialmente cuatro años. Porque los dos tienen egos poderosísimos, ¿no? Y me temo que si Elon Musk tiene una agenda que no coincide con la de Trump, pueden colisionar. ¿Por qué ganó Trump? Ganó porque era el cambio. La gente quería un cambio. Ganó porque Biden es un presidente muy impopular. Y porque Kamala pertenece a un gobierno muy impopular. Es simple de explicar. La gente reprueba el trabajo de Biden, la gente reprueba el trabajo de Kamala. Entonces Kamala no podía convencer a la gente de que ella era el cambio. Trump era el cambio y la mayoría recordaba a Trump como un buen presidente. Por eso ganó. Además, era un candidato más entretenido que Kamala. Entretenido en el mal sentido. Entretenido porque insultaba, decía barbaridades, decía lo que le daba la gana, mentía. También porque la campaña presidencial de Trump ha sido un reality show. Los juicios que contribuyeron enormemente a elevar su popularidad. Porque la gente pensaba que era una persecución política. Que Biden había dado la orden de que lo metieran preso, los juicios. Y a eso era una campaña típica. De tribunal en tribunal, de corte en corte. Que la señora que dice que me manoseó en el vestidor. Que la señora actriz porno que me sobornó. Pero eso era una campaña electoral divertidísima. Los juicios. Los atentados, por lo menos dos atentados que salvan la vida. El primero de ellos salva la vida por un pelo, por una fracción minúscula de oreja. Luego Trump inteligente dice, Dios me ha salvado la vida. Porque Dios quiere que yo sea presidente. Dios está conmigo. Me ha encomendado esta misión. Entonces fue un candidato mucho más entretenido que Kamala. Mucho más entretenido. ¿Verdad? La suerte estuvo con él. En los juicios. Es verdad que perdió ciertos juicios. Pero no lo condenaron. No lo metieron preso. No le dieron arresto domiciliario. Hubo un juez que dijo mejor fallo después de las presidenciales. Merchan. Y ahora ya Trump está a salvo de todos los juicios. Ya los ha neutralizado. Por lo menos por cuatro años y tracción. ¿Verdad? Por eso ganó Trump. Porque era el cambio. Porque fue un candidato más entretenido. Porque tenía una relación elástica con la verdad. Mentía cuando le convenía mentir. Los políticos que saben mentir generalmente ganan las elecciones. El político que solo dice la verdad y que tiene repugnancia de mentir o de exagerar. Estos son los que pierden. Entonces por eso en resumen Trump ha ganado. También ha ganado porque este 74 millones de... Este bolsón. Mucha gente. 74 millones 200 mil personas que votaron por él hace cuatro años y que han vuelto a votar por él. Lo aman. Lo aman. Y como lo aman le perdonan todo. Le perdonan a la señora manoseada, a la actriz porno sobornada. Le perdonan los fraudes inmobiliarios, el valor inflado de las propiedades, los impuestos que no pagó. Le perdonan el asalto al Capitolio y que diga que fueron unos patriotas y que los ve indudados. Le perdonan todo. Porque lo aman. Lo aman. Es el presidente Teflón. Me recuerda a Reagan. O sea, hay un montón de escándalos. Eso salpica, salpica el lodo, salpica el barro. Pero a él no lo mancha. No me pregunten por qué. A él no lo mancha. La gente le perdona todo. La gente decía, bueno, sí, qué sé yo. La señora manoseada, la actriz porno sobornada. No pagaba sus impuestos y el asalto al Capitolio. Pero se lo perdonan todo. Se lo perdonan todo. Y eso en política es un capital muy valioso. Tener un ejército de 74 millones de personas que te ama, que te perdona todo y que se va a la guerra por ti. Por eso ganó. Una pausa y regresamos enseguida. Bienvenidos de vuelta. Bueno, en la madrugada de hoy, era más o menos las 2 y 30 de la mañana, el presidente electo Trump habló en Palm Beach. Creo que esperó a que Fox News cantara. Ya Trump es el presidente electo. Oficialmente todavía no le habían dado Pennsylvania, pero virtualmente ya era el ganador de Pennsylvania. Por eso Fox se apuró. Y luego Trump salió y habló y dijo que Dios le había salvado la vida en los atentados y que eso le había dado un propósito en el tramo final de su campaña. He said that many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. The task before us will not be easy, but I will bring every ounce of energy, spirit and fight. But my soul to the job that you've entrusted to me. This is a great job. There is no job like this. This is the most important job in the world. Just as I did in my first term. We had a great first term. A great, great first term. I will govern by a simple motto. Promises made. Promises kept. We're going to keep our promises. Dijo que desde la Casa Blanca él defenderá las causas nobles y las causas justas. Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will make America safe, strong, prosperous, powerful and free again. And I'm asking every citizen all across our land to join me in this noble and righteous endeavor. That's what it is. It's time to put the divisions of the past four years behind us. It's time to unite. And we're going to try. We're going to try. We have to try. And it's going to happen. Success will bring us together. I've seen that. I've seen that. I saw that in the first term, when we became more and more successful, people started coming together. Success is going to bring us together. And we are going to start by all putting America first. We have to put our country first for at least a period of time. We have to fix it. Now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight. And the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible. And it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Dijo que su victoria ha sido extraordinaria, ha sido inédita y nunca antes vista en este país. But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. I want to thank the millions of hardworking Americans across the nation who have always been the heart and soul of this really great movement. We've been through so much together. And today you showed up in record numbers to deliver a victory like really, I probably like no other. This was something, this was something special. Dijo que su triunfo es una victoria de la libertad y de la democracia. This is also a massive victory for democracy and for freedom. Together we're going to unlock America's glorious destiny. We're going to achieve the most incredible future for our people. Yesterday, as I stood at my last stop on the campaign trail, I'll never be doing a rally again. Can you believe it? I think we've done 900 rallies approximately from the, can you imagine? 900, 900, 900 and one, something, a lot of rallies. And it was sad. Everybody was sad. Many people, I said, this is our last rally. But now we're going on to something that's far more important because the rallies were used for us to put, be put in this position where we can really help our country. That's what we're going to do. We're going to make our country better than it ever has been. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you and with every breath in my body. I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Oh, we're going to be great. Alguna gente teme que Trump se convierta en un dictador, que destruya la democracia. Yo creo que eso no va a ocurrir. Ni siquiera lo va a intentar. No podría hacerlo. No se va a presentar a otra reelección al 2028. No puede, no debe. Está diciéndolo, este fue mi último meeting, mi última campaña. Va a tener mayoría en el Congreso, va a poder llevar adelante su agenda, tendrá aciertos, tendrá errores, no será el fin del mundo y sobre todo creo que no será el fin de la democracia. Yo he repetido esto durante la campaña, no conviene dejarse el ruido de la campaña, el ruido, el estrépito verbal, las exageraciones, la retórica inflamada. No, si gana Trump será un dictador fascista, no, no, si gana Kamala esto será Venezuela, tampoco, no, que Trump es neonazi, no, que Kamala es comunista, no, no. Entonces todo va a estar razonablemente bien, de hecho yo siempre he creído que la realidad despeina a los políticos, La realidad corrige las promesas muy encendidas de los políticos, por ejemplo, ¿Trump va a cerrar la frontera? Probablemente sí, pero va a deportar a todos los indocumentados que hay en este país, va a deportar a 10 millones de personas, probablemente no, no es viable, no va a ocurrir, ¿no? Trump estaba orgulloso porque había ganado los estados clave, los estados capitales, unos estados que las encuestas anunciaban como muy reñidos, tres para Kamala, cuatro para él, pero al final las encuestas nos dejaron a todos boquiabiertos, se equivocaron. ¿Por qué? Bueno, yo no soy un experto, pero sospecho que Trump tenía voto escondido, y también sospecho que ciertos votantes de Trump, para sabotear deliberadamente a las encuestas, decían yo voy a votar por Kamala. En addition to having won the battleground states of North Carolina, I love these places, Georgia, Pennsylvania, and Wisconsin. We are now winning in Michigan, Arizona, Nevada, and Alaska, which would result in us carrying at least 315 electoral votes. But it's much easier doing what the networks did, or whoever called it, because there was no other path, there was no other path to victory. Estaba feliz ahora sí, porque había ganado el voto popular, lo perdió el 2016 con Hillary, lo perdió por una diferencia más amplia del 2020 con Biden, pero esta vez se lo ganó a Kamala, 74 millones para Trump, 69 millones para Kamala, 5 millones de votos más para Trump. Now winning the popular vote was very nice, very nice, I will tell you, it's a great, a great feeling of love. We have a great feeling of love in this very large room, with unbelievable people standing by my side. These people have been incredible, they've made the journey with me, and we're going to make you very happy, we're going to make you very proud of your vote. I hope that you're going to be looking back someday and say that was one of the truly important when I voted for this group of people beyond the president, this group of great people. Dijo que ha recibido un contrato moral de la gente, un mandato, un mandato poderoso, un mandato inequívoco. Una clara mayoría de los estadounidenses han dicho queremos que Trump sea el presidente y queremos que el Congreso lo acompañe para que pueda llevar a cabo su agenda. America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. And the Senate races in Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin, the great commonwealth of Pennsylvania, we're all won by the MAGA movement they helped so much. Parecía particularmente orgulloso de que el Senado tuviera ahora mayoría republicana. Agradeció a su esposa Melania y la elogió porque su libro está vendiendo mucho. I want to also thank my beautiful wife Melania, first lady. Who has the number one best-selling book in the country. Can you believe that? Come on. Now she's done a great job, works very hard, works very hard to help people. Agradeció, por cierto, el señor que está al lado de Melania, su papá. La mamá de Melania falleció este año. También agradeció a sus cinco hijos ahí presentes. La sorpresa es que estaba Ivanka, porque Ivanka no quiso acompañar a su padre durante la campaña. So I just want to thank her, but I want to thank my whole family, my amazing children, and they are amazing children. Now we all think our children. Everybody here thinks their children are amazing, but that's a good thing when you think they are. But Don, Eric, Ivanka, Tiffany, Barron, Laura, Jared, Kimberly, Michael, thank you all. What a hell. What a hell, dude. Una pausa, será breve, al volver los mejores momentos del discurso de hoy de Kamala Harris, reconociendo su derrota y felicitando al señor Trump. Ya venimos. Come on. What it? Bienvenidos de vuelta. Kamala Harris, la vicepresidenta, pronunció un extraordinario discurso en la tarde de hoy. Fue un discurso sentido, fue un discurso noble y fue un discurso con altura, con elegancia. Exhortó a los jóvenes que la apoyaron a seguir dando la pelea, a pelear por sus ideales, a no rendirse. To the young people who are watching, it is okay to feel sad and disappointed, but please know it's going to be okay. On the campaign, I would often say, when we fight, we win. But here's the thing. Here's the thing. Sometimes the fight takes a while. That doesn't mean we won't win. That doesn't mean we won't win. The important thing is don't ever give up. Don't ever give up. Don't ever stop trying to make the world a better place. Yo creo que hizo una campaña muy digna, una campaña inteligente. Yo creo que le ganó el debate a Trump. ¿Por qué perdió? Porque no era el cambio. Y principalmente porque Biden hundió la candidatura de Kamala. Biden lastró la candidatura de Kamala. Biden tendría que haberse retirado de la reelección a fines del año pasado, lo hizo a fines de julio. A Kamala le quedaron 100 días, era una candidatura improvisada. Y además los errores de Biden, que le dijeron no hables. Y cuando salía a hablar era para ponerle una zancadilla a Kamala. Por ejemplo, diciendo que los partidarios de Trump eran basura. Entonces yo creo que Biden, deliberada o accidentalmente, pero Biden le hizo mucho daño a la campaña de Kamala. So let me say, my heart is full today. My heart is full today, full of gratitude for the trust you have placed in me, full of love for our country. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for. But hear me when I say, hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. Es un ejemplo, ¿no?, de cómo perder con honor, de cómo perder con dignidad. Así se pierde en democracia. Si a Trump le hubiera tocado perder en las elecciones celebradas ayer, ¿habría pronunciado un discurso tan bien intencionado como este? Lo dudo, lo dudo. Kamala agradeció a su esposo y a su familia. To my beloved Doug and our family, I love you so very much. To President Biden and Dr. Biden, thank you for your faith and support. To Governor Walz and the Walz family, I know your service to our nation will continue. And to my extraordinary team, to the volunteers who gave so much of themselves. To the poll workers and the local election officials, I thank you, I thank you all. Dijo que estaba muy orgullosa de su campaña, una campaña que duró poco más de 100 días, cortísima. Look, I am so proud of the race we ran and the way we ran it. And the way we ran it, over the 107 days of this campaign, we have been intentional about building community and building coalitions, bringing people together from every walk of life and background united by love of country, with enthusiasm and joy in our fight for America's future. Dijo que estaba sacudida por emociones muy fuertes todavía y reveló que había llamado telefónicamente a Trump para felicitarlo por su resonante victoria. Now I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition. And that we will engage in a peaceful transfer of power. Y entonces luego puso énfasis, y esto es muy importante, ¿no? Que en democracia no se puede ganar siempre, ¿no? A veces ganas, a veces pierdes. Ganar, es muy fácil ganar. En la victoria todos somos campeones. Lo difícil es perder. Y cuando te toca perder, tienes que tener la hidalguía, la nobleza, la honestidad intelectual y el amor a la patria de decir, perdí y felicito a mi adversario. A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny. And anyone who seeks the public trust must honor it. At the same time, in our nation, we owe loyalty not to a president or a party, but to the constitution of the United States. Prometió finalmente que si bien ha perdido y ha sido a buen seguro un trago amargo para ella, no dejará de luchar por sus ideales. My allegiance to all three is why I am here to say, while I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. The fight, the fight for freedom, for opportunity, for fairness, and the dignity of all people. A fight for the ideals at the heart of our nation, the ideals that reflect America at our best. That is a fight I will never give up. Eso se llama perder con dignidad. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Al comienzo les conté que en 2020, hace cuatro años, Trump sacó 74 millones 200 votos, ¿no?, 74 millones 200 mil votos, y que ahora en 2024 oficialmente viene sacando 72 millones 500, o sea, un poquito menos, pero le van a sumar más o menos dos millones de votos más, con lo cual va a terminar sacando 74 millones de votos y fracción. Les conté entonces que Trump ha sacado la misma cantidad en números redondos, ¿no?, que hace cuatro años, pero lo interesante es lo de Kamala, ¿no?, Biden en 2020 sacó 81 millones 200 millones 200 y Kamala en 2024, ¿no?, y 9 millones 400. Entonces, ella ha perdido 1 millones 800 mil votos. ¿Dónde ha perdido tantos votos? Es curiosísimo. Fíjense, en California, que es su estado natal, California. Ella era senadora de California. Biden hace cuatro años sacó 11 millones 100 mil votos. Y ahora Kamala ha sacado 5 millones 700 mil votos. Pero estos votos que pierde Biden no se van con Trump, son votos que pierde Kamala, o sea, gente que ni vota por Trump ni vota por Kamala. Kamala, solo en California ha perdido 5 millones 400 mil votos, que es muchísimo. Ha perdido 5 millones 400 mil votos en su estado natal. Gente que votó por Biden y que ya no ha querido votar por ella. Ya regresamos. No es completamente que Megatv fue el primer medio de comunicación en Estados Unidos en anunciar la victoria de Trump anoche, a las 10 y 10 de la noche. Gracias. Muy buenas noches. Hasta mañana. Gracias.